hola el vídeo de hoy les voy a mostrar este libro de hobby lobby se me hizo muy bonito por las muñequitas este libro cuesta 17 99 pero normalmente hobby lobby hay semanas en donde tienen especiales de 50 de descuento así que te serviría a la mitad y este libro lo que noté es que vienen muchísimas más hojas de lo normal o sea de lo que antes sacaban sus libros un poco más delgados vienen dos de cada hoja está la siguiente hoja y también todo se trata de muñequitas y cositas así se me hizo muy bonito el celular con la dona a cambiarle de página vienen dos hojas del mismo aquí está el siguiente son puras muñequitas se me hizo muy bonita está de azul con sus botas aquí está la siguiente hoja me recuerda a un libro que sacaron años atrás bueno no no sé si muchos años atrás pero iguales de muñequitas antes de finalizar el vídeo se los voy a mostrar me gusta que tiene como toques de leopardo no tiene mucho pero sí un poquito de esta hoja yo no sé si fue error pero vinieron tres y esta es la última hoja si vienen bastantes dos de cada hoja ya les quiero mostrar el libro que les digo que se parece bueno que me recordó tuve que comprar otro porque ya me estaba acabando este por eso me compré este igual este es así como de muñequitas miren está muy bonito también y miren esto es lo que les comentaba antes cuestaban a 9.99 así que yo lo compré a cinco dólares cuando lo ponen a mitad de precio y ahora ya está a 17.99 pero la diferencia está en esto si alcanzan a notar la diferencia tienen muchísimas más hojas en este muy bonitos ambos libros me gustaron i